Llegaron las navidades y en el Smartphone Center tenemos el regalo perfecto para ti. Desde tabletas, accesorios, covers, celulares, bocinas, bluetooth, todo lo que estás buscando lo encuentras con nosotros. Es la mejor experiencia en el Smartphone Center, así que visítenos, estamos ubicados en la Avenida Borinque, San Juan, Puerto Rico. Y el teléfono es el siguiente, el 787-328-8423. Recuerda que tenemos los mejores precios aquí en el Smartphone Center, así que no pierdan más tiempo y llegan donde nosotros. Feliz Navidad y próspero año nuevo para todos. Los deseamos Smartphone Center.